Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Dead Space 2, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos en... no sé cómo denominarlo. La Estación de Energía Solar... no, espera... igual sí que es el nombre apropiado, pero no estoy seguro. A ver... vea la Estación Base del Panel Solar. Sí, yo creo que sí, la Estación Base del Panel Solar es un buen nombre, en cualquier caso. En el anterior vídeo no avanzamos gran cosa en términos de historia. Básicamente Tide Man, que es poco menos que el enemigo en este Dead Space, cortó la corriente en casi toda la Estación para encerrarnos a Isaac y a Stroke... ¿Stroke se llama? No, Stroh, Stroh, Stroh es otro. Para encerrarnos abajo y que muriéramos cruelmente en la parte inferior de la Estación. Vamos, que no quiere que destruyamos la efigie y sabe que sabemos cómo hacerlo. Así que bueno, vamos a restablecer la energía en esta sección de aquí, que vendría a ser la del panel solar. Y a ver qué pasa... que creo... que de aquí pasaba algo... ¡Oh, mira! Ahí ha salido un hijo de puta. ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! No tenía carne, tío, por aquí, sabiendo que había enemigos, pero bueno. A ver... pa, 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 pa... Os aviso de una cosa, estoy un poquito calentito ahora, ¿eh? No es por nada, no es por... A ver, no es que esté de mucha mala hostia ni nada por el estilo, pero acabo de estar jugando a Dark Souls para despertarme un poco, porque yo hasta que no juego un poco, me cuesta despertarme, la verdad. Entonces, he estado jugando a Dark Souls y me ha sucedido una putada. Una putada que tampoco es para decir... ¡Oh, Dios mío, mereces la mayor compasión del mundo! Básicamente, me han invadido y no me he dado cuenta. Estaba en el muelle de nadie, estoy haciendo la misión de Lucatiel, que la tengo pendiente desde hace una buena temporada, y bueno, no sé en qué momento ha sido, ha sido un momento en que estaba invocando el barco y después me he puesto a cambiarme el equipamiento, porque no me gustaba el que llevaba, y en ese momento me han invadido, y ¿qué pasa? Que el cartel de invasión ha debido salir por debajo del menú. Entonces, no me he dado cuenta. Y claro, ha habido un momento, estoy bajando, o sea, ya me he quitado todo, o sea, ya me he cambiado el equipo, ¿no? Estoy bajando de la parte donde se toca la campana, y escucho como un encantamiento, y digo, hostia, ¿he escuchado magia? Me lo parece a mí. Empiezo a mirar afuera, mirar afuera, o sea, me asomo al balcón, por decirlo de alguna manera, no veo nada. Pues nadie me lo habría imaginado, o a lo mejor es algún NPC nuevo que hay en la tercera partida, o... O sabe Dios, ¿no? Pues nada, sigo avanzando. Como os decía, no veo a nada ni a nadie, entonces yo sigo avanzando, y encuentro un muro invisible que, por cierto, no había encontrado en las anteriores partidas, que esencialmente contenía detrás... Que esencialmente contenía... Ya me saldrá... Un torso de titanita y cuatro cositas más, poco importantes. Claro, subo la pared, y me sale un pavo detrás con la armadura de Girm, full, o sea, no se ha complicado mucho la cabeza, armadura de Girm, y llevaba una espada que me parece que era una espada normal y corriente, encantada con cristal. Yo no he podido evitar pensar que era un NPC. Y digo, hostia, qué guapo, un NPC que va de Girm con el arma encantada de cristal, ¿sabes? O sea, yo realmente me he creído que los NPCs enemigos... ¡Ay, qué pesados! Me creí yo que era un NPC con el arma encantada, tío, y claro, me mata, y lejos de desaparecer, me empieza a vacilar, ¿sabes? Con lo típico de mover los brazos a los lados, el signo de decapitación, así de una de... Este hijo de puta era de todo menos un NPC. ¡Qué bien! ¡Qué alegre y qué alboroto! Y me ha jodido, eso me ha jodido, ¿para qué negarlo? Me ha jodido muchísimo, a mí me jode... Me jode darme cuenta de que me están atacando. Y luego, claro, yo, lo que pasa es que también, cuando me he atacado primero por la espalda, no me he logrado hacer un contraataque, sino que me he atacado normal dos veces. Eso sí, con el arma de cristal me ha dolido muchísimo. Claro, me salgo fuera, me tomo tres frascos de estos, me cura a tope, me pilla por la espalda con el arma de mierda que llevaba, y me mata de un contraataque, o sea, de un contraataque, no, de un ataque por la espalda. ¡Para cagarse, macho! ¡Para cagarse! Y eso es lo que me ha irritado, francamente. Eso es lo que me ha irritado. No mola empezar la mañana sin darte cuenta de que te invaden, y menos aún sin que... sin derrotar a ese invasor. Me ha jodido muchísimo, ¿para qué negarlo? Pero bueno, ya estamos con The Space, aquí no hay multijugador, aquí no te... Bueno, sí que hay multijugador, pero aquí no viene un hijo de puta a invadirte y a petarte el ojete. Por suerte, por desgracia. A ver, a quien le guste que le peten el ojete. Aquí había un secreto, si no me falla la memoria, y tenemos que lograr girar esto a una posición que normalmente uno no se daría cuenta. No lo miré en ninguna guía la primera vez, os lo prometo, lo descubrí por mi propia cuenta. Para una cosa que descubro por mí mismo, quiero que lo sepáis. De rara vez descubro secretos sin saberlo. La cuestión, si veis aquí, hay como tres puntos para salir, los de los lados y el de aquí abajo, pero también hay uno arriba que creo que se puede girar desde esa posición. Desde la habitación de la izquierda deberíamos poder girar una vez más este panel para que nos deje al final, al otro lado. Espero que sea verdad. De hecho, a mí me suena que sí, que era verdad. Había una cosita ahí muy simpática. Confío en que no escucharéis el viento, por cierto. Estoy, como siempre, con la ventana abierta aprovechando que en verano por la mañana no hace tanto calor. Así que, pues eso. Se supone que no se escucha, según me dijo alguien en el comentario. Hola, guapo. ¿Qué tal? Según me dijo alguien, se supone que no se escucha el viento, pero por si acaso yo siempre lo digo. Vale, pero venid. Vale. Vale, no, no se puede girar, entonces... ¿Qué me imaginé yo? Yo creía que... Estaba convencido, de hecho, francamente os lo digo. Creo, de hecho... Puede ser... Espera, esto no se podrá... Espera, creo... Tengo una idea. Llamádmelo con si queréis, pero a lo mejor... Esto se puede cambiar de alguna manera. Espérate. Vamos a dejar eso ahí. Estoy seguro de que aquí había algo. No sé cómo lo hice la última vez. Pero estoy seguro de que aquí hay algo... Y no sé qué es. No sé si se podrán poner estas mierdas por aquí, de algún otro modo. ¿Cómo va esto? Vamos a probar a ponerlo aquí debajo. ¡Oh! Igual me equivoco, pero estoy casi seguro... ¡Uy! Mira, ahora se ha vuelto a hacer una. Estoy casi seguro de que aquí hay algo más, aparte de... De esto que estoy viendo. Estoy convencidísimo. No sé si es que se tenía que desbloquear... Ahí quiero. ¿Este cristal de aquí a la izquierda? O sea, a la derecha, ¿o qué? Ah, mira, mira, mira. A esto me refería yo. O sea, que esto no solo tiene esta posición, sino que debe tener otra más para activar... ¡Anda! Mira, claro. Si es que aquí nos pone... ¿Cómo hay que poner el patrón? Claro, tenemos que poner esta aquí arriba y tal. Y yo lo he puesto en la otra posición. Vale, perfecto. Pues lo que os decía, que sí que hay otra cosa. Lo que ya no sé es... Claro, ese patrón no lo ponía en ninguna parte. Tienes que probarlo tú. Pues eso, ponéis el patrón que yo he puesto con los cuadradicos. O lo ponéis hasta que se pongan azules. Y venís por aquí, lo giráis una vez más. Y aquí tenemos la estatua de Peng. Que también estaba en el primer Death Space. 5.000 créditos. Y bueno, de puta madre todo. Un nodo de energía. ¿Y qué más? Un botiquín grande y otro nodo de energía. Una buena recompensa por una habitación secreta. Y un semiconductor de rubí. Lo he dicho, una recompensa. De puta madre. Y la estatua de Peng esta, por cierto, se puede vender también por una buena pasta. No, no me digas que lo he utilizado. ¡Ay! Se me ha ido la mano dándole al círculo para salir. Sí, pero me pasa. Joder. Qué manera de malgastar un botiquín grande gratis. Eso es lo que tiene ser yo y ser un inútil. Venga, vamos allá. Volvemos a girar esto. Cambiamos el patrón. Y seguimos avanzando por la estación espacial. Que además, al final de esta estación viene uno de los momentos... ...más épicos de este Death Space. Al menos desde mi punto de vista. Vale, vamos a sacar esto. A ver, ¿ese dónde iba? Ese va abajo. Este va arriba. Vamos a sacar pues este. Y vamos a empezar poniendo estos dos. Este iba arriba del todo. A ver, tú quieto para abajo. Sal de ahí. Y tú ven aquí. Y por si alguien se lo pregunta. Porque a lo mejor alguien ahora, después de haber hablado de Death Space, dice... Hostia, ¿pero tú no ibas a subir vídeos de... ...de Death Space? No, perdón. De Dark Souls haciendo PvP. Sí, lo dije. Pero me da pereza, francamente. Es que claro, uno ve vídeos de revelaciones de PvP de Dark Souls. Ahí en plan super chulas y tal. Pero... Uff... Me da muchísimo palo. Todo viendo que hay tanta gente que lo hace. ¿Para qué ser uno más? Además, hago PvP que lo he hecho. De hecho, he grabado algo en la campana y tal. No me parece nada de otro mundo. Pero bueno, lo he grabado. Y luego, ¿qué hago? Lo meto todo en un mismo vídeo. Luego lo comento. Luego lo... No sé, le pongo sonido. No sé. No le encuentro un sentido útil a eso, ¿sabes? O sea, es que es lo que todo el mundo ha hecho ya. Entonces, no... A mí no me gusta ser uno más. Es una cosa que no me llama nada la atención. No encuentro lógica coger y hacer lo mismo que ya han hecho medio millón de personas. Bueno, a lo mejor no medio millón. Pero si la suficiente es como para que a mí me dé asco hacerlo otra vez. ¿Sabes? Que es que hay muchísima gente que ya ha hecho vídeos de recopilaciones de PvP. Cosplay PvP. Hay mil vídeos de PvP. Y bueno, pues la verdad es que no lo considero necesario. Quiero decir, yo os he mostrado la historia, los jefes. Y en la segunda partida, por lo que he podido ver, aparte de enemigos adicionales, no hay nada más. No hay ningún extra. Pues por ejemplo, a ver, en el bosque del señor de los... No, perdón. En el bosque de los gigantes te invade un NPC que lleva el set de Katarina. En el... ¿Saben tolerarme? No se escuche. En... ¿Cómo se llama? En el faro... Perdón, en el faro no. En el muelle de nadie te sale un NPC que lleva el set de Aurows. Eso sí que me parece bastante destacable, pero claro, tampoco voy a hacer un vídeo por un NPC. No sé si me explico. Hace un poco un despropósito. Entonces, no sé, para mostrar cuatro NPCs nuevos tampoco me parece que merezca la pena hacer un vídeo más. Yo personalmente no encuentro un despropósito. Habrá quien diga lo contrario, pero es que prefiero no perder un día de Dead Space o de The Vindic of Isaac por enseñar dos NPCs nuevos. El resto es sencillamente que a lo mejor entre todas las tortugas que te pueden salir en la zona de... Funciones automáticas... ¿De qué me saldrá? Ahora me acuerdo, por cierto, que te voy a recoger la semilla de los gigantes. Que me la he dejado y creo que ya habrá reaparecido. Lo dicho, que entre todas las tortugas que aparecen en la zona de... De la hoguera esta de la semilla de los gigantes, pues también sale una tortuga roja. Un enemigo tortuga roja. Pues no me parece que merezca la pena, ¿vale? Porque no hay... Hay grandes cambios, pero son cambios dentro de la línea de lo normal. Para que me entendáis. Por eso que no me parece en absoluto necesario hacer un vídeo más de todo eso. Ahora voy de camino hacia los espejos. Tengo que realinearlos manualmente. ¿Cómo estás, Tross? Compruébalo por ti mismo. ¡No! Aún no estoy preparado para la inyección. Tienen que dejarme salir. Pues eso. Que si alguien estaba esperando a lo mejor algún vídeo más de Dark Souls... Ya os aviso de que seguramente no va a llegar. Porque hacer PvP me parece que es algo que ya ha hecho muchísima gente. Y mostrar lo que hay en la segunda partida... Me ha parecido un poco de tiempo. ¡Anda, hijo de puta! Me había dado cuenta de que había hijos de puta de esos. A ver, ¿estás muerto ya? Parece que sí. Yo con el aire pegándome por la oreja no escucho apenas los sonidos sutiles como el bicho respirando ahí. No lo escucho. No lo escucho. Ahora sí, porque está bastante cerca. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! Y el otro, ¿dónde estará? Ahí hay uno. ¿Y habrá alguno más? Yo no escucho ninguno más y esas cosas prefiero no tenerlas mucho rato cogidas con la cinética. No, cinética... Cinética... Cinética sí, ¿no? Sí, cinética es lo de coger objetos y estabilización es lo de ralentizar. Siempre me lío, lo siento. ¡Uh! ¡Bebesitos! ¡Bebesitos asquerosos! Voy a curar un poquito. ¡Ah! ¿No puedo? He consumido ya el botiquín. ¡Hostia, macho! ¡Quieto, parado! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Justo le pasa por debajo! Dame tu colita. ¡Que me des tu puta colita, coño! ¡No se enteran cuando les digo las cosas, joder! A ver... ¿Dónde está la colita? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Chiquitín! ¡Quieto, parado! ¡Ahí! En el sitio. Todo esto... ¿Y este está vivo o muerto? No lo sé. Por eso yo le meto un pollejón. ¿Verdad que está muerto? No está seguro. Para el caso ha salido uno más por ahí. No lo veo. ¿Dónde está? Detrás, ¿verdad? ¿No? Eh, por si lo dudáis, solo llevo un auricular, así que no os puse por el lado izquierdo. Me gusta escucharme también mi voz de vez en cuando, porque si no, a veces me pongo a gritar y no me doy cuenta. O me doy cuenta demasiado tarde. Y eso no mola. Vale, estación de guardado. Garita de nodos de energía. Y el punto central al que, por cierto, tenemos que llegar. Entonces esto ya casi está. Mira, otro hijo puta. Se había quedado por ahí rezagado. Perfecto. Por cierto, al final es casi seguro que me voy a comprar una Nintendo 3DS. He estado meditándolo bastante tiempo. Porque, a ver, aunque no es un gasto muy grande, como ya os comenté, sí que es cierto que interfiere con otros gastos que tengo planeado realizar. La cuestión es que ahora viene el verano. Y mierda, yo no sé qué haríais vosotros cuando ibais a la piscina. A lo mejor erais personas normales y os dedicabais a bañaros. Yo, personalmente, al principio lo hacía, ¿no? Pero luego conocí a un amigo mío. Y cogimos un vicio, no sé si llamarlo malo. Y es el de pegarnos jugando a la Game Boy en la piscina horas, horas y horas. Me cago en la puta. Qué vicios más malsanos. Os lo prometo. Nosotros íbamos a las 3, las 4 de la tarde, a las 5, a la piscina. Y nos estábamos ahí hasta las 9. La cuestión es que nos llevábamos las Game Boys. La Game Boy Advance, que era por aquel entonces. Ya es decir, ya es viejo. ¿Y qué pasa? Pues que nos pegábamos ahí las horas. Solo nos metíamos a la piscina cuando nuestras madres nos obligaban que nos decían os metéis a la piscina o mañana no os traéis la Game Boy. Nosotros íbamos casi todas las tardes a la piscina. Raro era el día que no íbamos. Y claro, pues estábamos a lo mejor 2 o 3 horas jugando a la Game Boy. Y solo parábamos pues para cenar o almorzar. Y para meternos en la piscina cuando nuestras madres nos obligaban. Y francamente, yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo momentos más felices de cuando iba a la piscina. Bañarse está bien, pero a mí me gustaba meterme las horas de vicio ahí a la Game Boy. Y mierda, este verano seguramente por las tardes... Es un poco pesada, Nicole. Lo dicho que... Este verano seguramente por las tardes me voy a bajar a la piscina bastantes días por el tema del calor y tal. Yo cada vez aguanto peor el calor. Grabaré los vídeos por la mañana, los dejaré editándose y tal mientras hago otras cosas. Y pues entre que se procesan y tal, yo aquí en casa no tengo nada que hacer. Y aparte de que se me va a meter un calor de la hostia. Ahora estos días parece que hace menos calor. Estoy esperando porque aquí ahí sucede una cosa, ¿vale? Ahora seguiremos, no os preocupéis. Se me mete bastante calor en el cuarto por la tarde y es inaguantable. Por mucho que me baje la persiana y tal. Y como a mí no me gusta mucho ponerme el aire acondicionado en casa, pues me bajo a la piscinica. Y me estoy ahí sin más. En el bar, en el césped. Pues seguramente al tener una 3DS me lo voy a pasar mucho mejor, joder. Porque además ya están mirándome tarjetas para meterme juegos antiguos de la Game Boy Advance y tal. Juegos que tengo pendientes que nunca llegué a comprarme. Y le tengo unas ganas que no os podéis ni imaginar a más de un juego de la Game Boy. Venga, vamos allá. Vamos a seguir avanzando. Oh, y cierto. Ahora tenemos que salir y alinear los paneles. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo hacemos todo. A ver, nos quedan dos paneles por alinear. Aunque parece que son cuatro, ¿no? O sea, tenemos... Ah, no. Igual este era sencillamente el botón para subir y luego tenemos que alinear tres paneles, ¿no? No lo sé. No lo sé, pero ahora tenemos que salir fuera. Al espacio exterior. Venga, vamos allá. Uy, pues mira, ahora igual sin más había venido bien habernos mejorado un poquito la capacidad de oxígeno. Pero bueno, como hay tantísimos tanques de oxígeno, eso no debería suponer un problema. Vamos a ver cómo era esto. Lo primero es coger toda esta munición y tal. ¡Que sabe Dios por qué está aquí! Pero está. Por cierto, maravillosa vista, ¿eh? Impresionante vista. Es que fijaros qué grande es la jodida Estación Titán, ¿eh? ¿Y distinguís esa embarcación de ahí? ¿La distinguís? ¿Sabéis lo que es? ¿No lo sabéis? Pues ya lo veréis. Pero en el momento en que os la he destacado deberíais daros cuenta de qué es esa embarcación terrorífica. A ver, panel solar. ¿De dónde hay que tirar? Creo que había que tirar de una mierdecilla aquí debajo. ¿Puede ser? ¿O puede que fuera detrás? Sí, efectivamente. Ya lo que tenemos que hacer es redirigir la luz y ponerla bien puesta. Bien, Eli, uno menos. ¿Cómo te va por ahí? Estamos intentando retirar la cubierta. Estrodoz, échame una mano. Me hará daño. No suelo bastante fuerte. Te prometo que te protegeré. Vamos, ven aquí y échame un cable. Todos modos, pobre Eli lo que tiene que aguantar, ¿eh? ¿Hay algo que tapa el acumulador? Dios mío, hay cientos, miles. Se están desintegrando. Eli, sal de ahí. Vienen hacia aquí. ¡Corre, Strauss! ¡Corre! Eli, Eli, háblame. ¡Oh! ¿Qué cojones? Me cago en su puta madre. A ver, espérate, que esto tengo que afrontarlo de otras maneras. Más aún teniendo tan poquita vida. A ver. Putos bichos de mierda. Cómo los odio, ¿eh? Ahora me vendría bien un puto botiquín. Vale, se va a tomar por culo. ¡Oh! Ahora vienen muchos y yo tengo poca munición en la carga. Vale, explotan contra el panel. Bien, lo tomo. Tomo nota de ello. A ver. Venga, uno fuera. ¡Ojo! Este me va a dar medio... ¡Hostia! Aún me moriré. ¡Qué hijo de puta! Me venía por un lado. ¡Cabrón! Venga, que le queda poco. Que le queda poco. Vamos, muere, hijo puta. Muere, cabrón. Perfecto, muerto. ¡Uf! A ver, necesito algo para curarme. No sé si aquí habrá con suerte algún botiquín, aunque sea chiquitín. ¡Uh! ¡Gloria bendita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha salvado el ojaldre. El culo, el ojal, ya me entendéis. Por cierto, creo que esto tiraba algún semiconductor. Efectivamente, un semiconductor de rubí. De puta madre. Venga, volvemos arriba. Esta vez a recolocar esto bien. Mira, pues me gusta eso de que haya pocos botiquines, ¿eh? No te pienses que no lo aprecio. Está muy bien. Que en el primer death space no tardaron en soplarme. Igual también es que voy demasiado confiado. Y eso se me refleja a la hora de decir... ¡Hey! Te vamos a matar. ¿Están ya todos? No, me parece que falta uno, ¿no? Pero este... ¡Ah! ¿Los he alineado ya todos? Hostia, pues no había dado cuenta, tío. Pues Isaac, sí, la ha liado un poquito al activar la energía solar. Pero bueno... Es que es que la ha liado muchísimo, el hijo puta. Fíjate, va a arrasar la ciudad hasta que... Consiga conectar... Es que creo que tenía que conectarlo con esta torre. No estoy seguro, pero ese rayo de luz es bastante potente y... Va, joder, la marrano un poco. Estoy buscando a ver si me dejo alguna cajica de munición. Que seguro que me la dejo. Fíjate aquí todo lo que hay. Que no se puede llevar bastantes cosicas. Sobre todo, botiquines. Lo que insisto es en que no entiendo por qué estas cajas están aquí como si nada. Quiero decir, esta estación está orbitando de alguna manera. Y las cajas deberían eventualmente lanzarse al vacío. O sea, no lanzarse, sino quedarse atrás. No sé si me explico. Están en un sitio un poco delicado. Si nosotros podemos flotar, las cajas también. A ver, algo más. Espérate. Estoy torciendo. Debe de quedar alguna cajita más. Estoy seguro. Aquí arriba puede ser que me haya dejado... ...algo. Efectivamente, ahí hay una caja. ¿Podrías tener un botiquín? No. Va a tener más mierda y munición. Que no me hace falta. Vale. Al menos la munición no es tan mierda como en DC Space 3. Que toda la munición es igual. Sí, por si alguien no lo sabe. No se ha visto la serie de DC Space 3 o no la ha jugado. En DC Space 3... ...todas las armas utilizan el mismo tipo de munición. Solo tienes un tipo de munición. Una serie de balas. Y... ...te da igual qué arma uses. Porque cuando la recargues... ...se va a recargar de esa munición. Sin más. Aquí tienes aún un poquito de variedad. Pero es que... ...claro, aquí te puedes quedar sin munición de un cierto tipo en un momento dado. Pero de... ...de la otra. O sea, de... En DC Space 3... ...coño, si te quedas sin munición... ...es que algo estás haciendo mal, amigo. O a lo mejor es que estás jugando en ultra super mega difícil. Pero... ...es difícil quedarse sin munición en ese DC Space, ¿eh? Al menos la experiencia es lo que me dice. Yo no lo he jugado en difícil. Pero... ...la experiencia me dice que cuesta quedarse sin munición. ¿Por dónde coño se entraba? Ah, por aquí. Estaba mirando de entrar por aquí abajo. Así que tonto soy. Venga, vamos adentro. Oh... Saliendo de gravedad, cero. ¡Eli, responde! ¡Ah, Isaac! Tenemos que llegar al sector gubernamental antes de que nos incomuniquen. ¡No lo conseguirás a tiempo! ¡Llegaré! ¡Llegaré! Detectada inestabilidad en la alineación del panel. Iniciando sistemas de eyección de emergencia. Y tanto que llegará. Fíjate tú. Cómo planea ir el hijo de puta. A lo bruto. Al dejarse caer al vacío. Aprovechando el impulso del... Del eyector de emergencia. Lo único. Yo sigo pensando... Desde la primera vez que hice esto... Que Isaac debería matarse. O sea... Es imposible sobrevivir a esta caída. Por mucho traje espacial que lleves. Muy ingeniero que seas. Y muchas pollas en vinagre que tengas. ¡Oh, oh, oh! Casi me equivoco. No veía por dónde pasar. Eh... Lo dicho es que esta caída te mata. Igual que te mata el chocarte contra una de estas mierdas. La hostia que se mete ahora. Por mucho que sea contra vidrio. Te tiene que partir el cuello, tío. Es inevitable. Menos en mi humilde opinión, francamente. Esto es que tendría que matar. Que no hay lugar a dudas. Vale que ralentice un poco la caída. Pero el primer impacto... Tendría que ser mortal. Y él aterroriza incluso de pie. Que esto no lo recordaba. El hijo de puta aterriza de pie. Con sus dos santos cojones. Cago en la leche puta. Puto Isaac Clarke. Qué huevos que tiene. Me cago en diez. Cómo se nota que es ingeniero. Y yo ya me quedo sin hueco. ¿Dónde estás? Aquí fuera. ¡Deprisa! Ay, me empieza a venir un ligero estornudo. Espero que se quede donde está. Y perfecto. Porque tenemos aquí un almacén para vender toda la mierda que tenemos. Y no quedarnos sin hueco. Venga. A ver. Para... Pam. Peng. Se vende por diez mil créditos. Semiconductor de rubí otros diez mil. Te sacas una buena recompensa de la estación espacial esta, eh. ¿Qué hago en el copón? Una señora recompensa, Nacho. A ver. Me faltaba igual un poquito de munición de la cortadora. Y otro poquito de... De nada más. El resto está bastante bien. Así que vamos a comprar munición para la cortadora de plasma. Y... Dos botiguines. A ver. Cortadora aquí. Y yo casi te diría de apostar ahora por unos cuantos notos de energía. Tres. Me dejo veinticuatro mil créditos porque no creo que tarden mucho en darnos... Perdón. Hippo. No creo que tarden mucho en darnos un traje nuevo. Y yo me lo pondré, por lo menos. Me parece, de todos modos, que el traje que nos dan es peor que este que tenemos ahora. Pero... Falta de pan. Bueno, son tortas. Un traje es un traje. Y aunque sea por variar un poquito la forma... Está bien. Porque realmente este traje y el traje de élite son los que te llevas casi siempre puestos. Pues yo al menos recuerdo que siempre los llevaba. Porque el otro, aparte de que era muy pesado... Me parece que te hacía un poquito más lento, ¿eh? No estoy muy seguro de ello. Pero creo que un poquito más lento sí que te hacía. Vale. ¡Ay! Me atragando. Me cago en la puta. El hipo de los cojones. En fin. Vale. Guardamos la partida. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque me imagino que ahora comenzaremos a avanzar. Y no sé dónde estará el siguiente punto de guardado. Y me parece que... Ese no sé dónde va a estar es bastante lejos. Vamos a abrir la puerta. Solo para ver qué hay detrás. Sí, viene una parte un poquito larga. Así que voy a preferir dejarlo aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Death Space 2. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!